¿Qué hará la Reserva Federal de Estados Unidos con la tasa de interés? Esa es la duda principal que tiene el mercado económico del mundo y que sigue la incertidumbre luego de la reunión de distintos bancos centrales de Jackson Hole la semana pasada en Wyoming, Estados Unidos. Queremos analizar este tema en el Noticiero Renta 4 de esta semana junto a Axel Christensen, director de Estrategia para América Latina de BlackRock que está conectado con nosotros desde Miami. Axel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, por la invitación. Un placer. Axel, la pregunta está abierta. ¿Qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Porque los mensajes que dio Jerome Powell la semana pasada se pueden interpretar de distintas maneras. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, creo que hay algún tipo de, digamos, esto no fue casual, fue una decisión por parte del presidente de la Reserva Federal de enfatizar que las decisiones van a ser dependientes de los datos. que se vayan conociendo en la medida que, digamos, vayamos acercándonos a las fechas de las decisiones de política monetaria, de subir o mantener las tasas de interés ahora en el mes de septiembre. Y nos quiere mantener a los actores del mercado un poco expectantes, sin dar luces demasiado claras. Y, como viste y bien comentabas, Nicolás, las respuestas en los mercados fueron de bastante volatilidad luego de estas declaraciones. Sí, yo estuve viendo los días, precisamente los momentos posteriores, y los mercados bajaron, no vamos a decir un desplome, pero sí bajaron bastante. ¿Tú crees que eso es algo que se va a mantener en los próximos días? Creemos que sí. Ahora, para ser justo, sabemos que no hay que salir a buscar señales demasiadas precisas durante este foro económico como es Jackson Hole, que es más bien un encuentro académico, lo que se hace más bien es discutir papers. Por lo tanto, referirse a la coyuntura es una cosa más bien marginal. Y, por lo tanto, quizás teníamos expectativas un poco más marcadas. Quizás, enfatizando lo que te mencionaba, lo que queda claro es que la propia Reserva Federal nos quiere mantener sin un lineamiento demasiado preciso, enfatizando nuevamente que no tiene una decisión tomada, que esa decisión la tomará teniendo a la vista los datos en el momento que corresponda en el calendario de sus decisiones políticas de política monetaria, que es, digamos, en algunas semanas más en septiembre, en el caso de Estados Unidos. Y, actualmente, los datos de empleo y de inflación, que son los dos objetivos centrales del Banco Central de Estados Unidos. Recordemos que acá en Chile es solamente la estabilidad de los precios. Allá es la estabilidad de los precios y también el empleo. Esos dos datos principales. ¿Qué es lo que pueden decirnos ante una eventual decisión de la Fed? Claro, por un lado está clara la inflación. Hemos visto logros importantes en las últimas cifras. Recordemos, Nicolás, que no hace tanto tiempo atrás, recién el año pasado, la inflación en Estados Unidos había superado el 9%. Hoy estamos más cerca del 3%, pero estamos todavía lejos del objetivo de la Reserva Federal, que es 2%. Y entendiendo que, así como en la logística, sabemos que la última milla, lo que nos resta para llegar al destino final, muchas veces es la más difícil, para los bancos centrales pareciera ser lo mismo. A pesar de que estamos cerca del 3%, lograr ese punto adicional hace pensar que los bancos centrales, entre ellos de Estados Unidos, no pueden bajar los brazos en esto. Por lo tanto, inflación clave. Y el mercado del trabajo y las cifras del mercado laboral, que también vamos a conocer, de hecho, más tarde de esta propia semana, también nos dan ciertas luces con respecto a qué tan fuerte o qué tan frágil puede estar la economía estadounidense en función, precisamente, de los efectos de haber subido la tasa de interés. Precisamente lo que buscan los bancos centrales para bajar la inflación es ponerle un freno a la actividad, con los costos que eso significa, entre ellos, la creación de puestos de trabajo. Axel, ante este escenario, me imagino que ustedes están recomendando diversificación. Lo hacen generalmente. Y si tenemos esta incertidumbre sobre la tasa de interés, me imagino que es algo que ustedes refuerzan. Así es. Y en ese sentido, hemos ido abordando esta situación de incertidumbre, como tú bien mencionas, con mayor volatilidad. Yo diría desde dos perspectivas. Primero, aprovechar, de alguna manera, una cosa que creemos que ha cambiado favorablemente. Las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, que hace algún tiempo atrás eran cercanas a cero, hoy día, en el caso de Estados Unidos, nos están entregando rentabilidad del 5% hacia arriba, sin correr demasiado riesgo. Así que aprovechar esa oportunidad que antes no teníamos. Y al mismo tiempo, buscar oportunidades de inversión en aquellos sectores o industrias que ya sean más resilientes a este entorno de mayor incertidumbre, o, y aquí algo interesante, Nicolás, sean mercados que se estén moviendo más en función de algunas tendencias más estructurales. Te doy un par de ejemplos. La inteligencia artificial. Toda la inversión que se está vislumbrando en ese sentido y que está hoy día impulsando el precio de compañías relacionadas con semiconductores, con chips, está permitiendo, de alguna manera, mirar más allá de la incertidumbre de corto plazo. La transición energética. Aquellas industrias, incluso países, que tienen mayor reserva de los metales críticos para la electromovilidad, por ejemplo, el cobre, el litio. Y aquí es interesante, Chile aparece dentro de ese análisis. También están siendo, digamos, actores interesantes en atraer capital, a pesar de este entorno más incierto que mencionábamos anteriormente. Cuando tú mencionas inteligencia artificial, no tiene que ser necesariamente empresas que desarrollen o impulsen a través de su propio know-how esta tecnología. También, por ejemplo, puedes ver empresas o sectores que estén apostando por la inteligencia artificial sin que sea su core de business. Sin duda. O sea, creemos que estamos probablemente en una primera oleada donde los que construyen la infraestructura, llamemos lo que ofrecen o suministran las palas y picotas para que esta tecnología se desarrolle. Y por eso hemos visto un enfoque mucho mayor en semiconductores, en los que fabrican el hardware, ¿no? Pero creemos que luego vendrán otras olas que se amplíen a todos los que desarrollen aplicaciones y al software que son necesarios para precisamente llevar a cabo. Y la oleada más interesante, creemos nosotros, por su cobertura, va a ser a otras industrias, incluso fuera de la tecnología, que van a aprovechar estas mejoras que trae consigo la inteligencia artificial para mejorar su desempeño, para tener mejores márgenes en su negocio o incrementar su frente. Así que esto recién creemos que es una tendencia que nos va a acompañar por un largo rato donde estamos viendo recién un poco la punta del iceberg que queda bastante todavía debajo del agua por descubrir. Axel, nosotros cuando conversamos tenemos una tradición que la última pregunta es prácticamente la misma. Recomendación bien, bien fácil y simple de un portafolio de 100%, cuánto renta fija, cuánto renta variable y una breve descripción de ambos a modo de resumen. Perfecto. Vamos a pensar en un perfil de, digamos, de apetito por riesgo moderado. Y en ese perfil, creemos que hoy día, dado el atractivo de la renta fija, vamos a tener un poquito más de lo usual que hubiese tenido este perfil, por ahí quizás cerca de, un poquito más, por encima del 40%. Y el restante en la renta variable lo vamos a invertir con un enfoque particular a aquellas compañías o regiones que se benefician de algunas de estas tendencias estructurales. Entonces, vamos a mencionar tecnología, vamos a mencionar algunos países que se benefician de la transición energética. Ahí hay varios países o industrias en América Latina, Chile, Perú, Brasil. Y también para, digamos, complementar otras ideas interesantes. Creemos que el cambio demográfico, el envejecimiento de la población también va a llevar a favorecer a países que tienen todavía población más joven. Pensemos en países como India que van a ver esa población más joven desarrollarse y convertirse en, digamos, integrantes mucho más activos dentro de las economías. Y también industrias que se puedan favorecer de esa tendencia farmacéutica y en general sector de salud, en la medida que van a haber aumentado sus ingresos en una población que va en crecimiento. Y me refiero a la población de adultos mayores. Completo panorama, entonces, el que nos escribió Axel Christensen, director de Estrategia para América Latina de BlackRock. Muchas gracias por estar con nosotros, Axel. Gracias a usted. Y hasta en la próxima oportunidad, Nicolás. Bastante concreto, entonces, el noticiero Renta 4 de esta semana. Recomendaciones de inversión para que ustedes tomen sus mejores decisiones. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!